En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María y llenas de gracias, Señor, es contigo y de darse de todas las mujeres debilidades al fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos damos todos los pecadores, amén. Amén. San Pedro Cresólogo, rego con vosotros. Santa Bárbara, rego con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Okay. Después de haber platicado de la historia de la salvación ubicando a nuestro Señor Jesucristo, una vez pasada, hablando sobre la Santa Misa y la centralidad que tiene en nuestra fe, la suma importancia, como el acto más importante que hay en todo el universo, y por ser el mismo sacrificio de Cristo en Calvario, pero en forma incruenta. Vamos a seguir platicando un poco más de los demás sacramentos, enfocándonos esta vez en el sacramento de la penitencia. Y estos dos sacramentos de la Eucaristía, y la misa, su contexto, y la penitencia, merecen, en cierto sentido, más atención porque son los sacramentos que debemos de más estar frecuentando. Solo hay un bautismo, pero debemos de confesarnos muchas veces y conmugar muchas veces en nuestra vida. Entonces, todo lo que hizo Jesús en la cruz, tiene que ser aplicado a nosotros. Recuerden que el gran problema que Dios tuvo que solucionar, en cierto sentido, es el problema del pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios por escoger nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esta es la lucha desde el principio, desde la prueba de Adán y Eva en Edén, de obedecer o no obedecer. Y nosotros pasamos por este reto muchísimas veces en la vida. Cada día, cada día estamos enfrentados con varias circunstancias que nos exigen una decisión. Y a veces es fácil, y a otras veces es más difícil. Y una cosa que puede ser muy fácil para una persona, para otra es más difícil por su carácter, su historia, sus pecados que ha cometido antes. Pero siempre la esencia, al fondo, es si vamos a conformarnos a la voluntad de Dios, o si vamos a seguir nuestra voluntad y generar esa rebeldía. Entonces, el problema que Jesús tuvo que solucionar y que nosotros tenemos que seguir solucionando, no es el de pecado. Entonces, los protestantes, les gusta insistir de que para salvarnos, nada más necesitamos creer en Jesús, porque Jesús ya hizo todo, entonces es salvación por fe sola, que es un error, que es un error, fue condenado, pero en cada herejía hay algo de verdad también. Es cierto de empatizar que Cristo ya hizo todo. Nosotros, pues sin participar en lo que Él ha hecho, nosotros no podemos hacer nada para solucionar el problema del pecado. Entonces, Cristo nació, sufrió, murió, resucitó y subió a los cielos. Y ahora quiere aplicar eso a nosotros. Y por eso instituyó el sacramento de bautismo. Que es simplemente un eslavar. Bautismo como una cosa simbólica, un rito simbólico, existía antes de Jesús. Vemos en el Evangelio, San Juan, el bautista, no significa que él pertenecía a la secta de los bautistas, sino que bautizaba, estaba haciendo algo que otros profetas habían hecho, de simbolizar arrepentimiento a través de una purificación exterior. Entonces, bautismo como el primero de los sacramentos, es lo que nos da acceso a los demás sacramentos. Primero entonces, necesitamos entender lo que es un sacramento. Es un signo externo que confiere gracia interior. Es eficaz para hacer lo que simboliza. Y entonces es más que simbólica, es un signo eficaz. Un símbolo es algo que nada más representa. Es un tipo de signo. Pero un signo, en el sentido en que estamos hablando, es algo que efectúa lo que quiere comunicar. Entonces, en el bautismo, los méritos de Cristo están aplicados a la persona. Y su propósito principal es la remisión del pecado. Hablamos hace dos semanas sobre el Éxodo y como los judíos pasaron por el mar rojo. Y a través de las aguas fueron salvados. Y esto es obviamente un simbolismo del bautismo. Y el bautismo quita los pecados. También tiene algunos otros efectos. Que nos da gracia santificante. Nos da virtudes y dones del Espíritu Santo. Y nos hace hijos de Dios. Y miembros de la iglesia. Y por eso nos da acceso a los demás sacramentos. Los sacramentos de la iglesia de Cristo tienen sus antecedentes en la ley antigua. Como hablamos del Cordero Pascual y del Maná, por ejemplo. Y lo que corresponde al bautismo en el Antiguo Testamento es la circuncisión. Que fue un rito para incorporar los judíos en el pueblo de Dios. Los que lo han recibido fueron judíos. Y los que no, fueron gentiles. Y si alguien se convirtió, pues tuvo que someterse a ese rito para ser ubicado, identificado en su carne como hijo de Dios. Como parte del pueblo de Dios. Pero esos ritos no fueron eficaces. En el mismo sentido. Fueron nada más simbólicos. Pero también eran como signos de lo que iba a suceder. Entonces, con el bautismo que Jesús instituyó cuando bajó en el agua del río Jordán. No porque él necesitaba arrepentirse ni ser renebido de algún pecado o recibir gracia santificante. Pero fue para cumplir toda justicia. Y como dicen los padres de la iglesia comentando en eso el agua no santifica cuando bajamos en ella. Pero Jesús al bajar en las aguas santificó el agua dándole poder para purificar a nosotros. Entonces, como todos los sacramentos eficaz para realizar lo que hacen. Entonces, es obvio que bautizamos los niños porque queríamos negar o posponer eso. Si no depende del sujeto Si es eficaz por el hecho de hacerlo ¿Por qué vamos a esperar? Como si tu hijo está enfermo y necesita una medicina ¿Qué locura sería decir voy a esperar hasta que él lo pida? Él lo pida Tiene que ser consciente de lo que está recibiendo porque tal vez va a ser uno de esos que solo acude a homeopatía y no quiero imponer mi voluntad en él. ¿Sí? Absurdo. ¿Ok? Y aún más en el ámbito espiritual Entonces, procuramos conseguir eso lo más antes posible para los hijos Y se convierten en santos porque ya no tienen pecados ni pueden pecar todavía Entonces, tienen estos dones de gracia, virtudes ¿Ok? Sin el riesgo de perderlos Y por eso, si muere un bebé antes de que ha sido bautizado antes de la edad de discreción No celebramos un funeral No hacemos novenarios No pedimos por él Porque no hay duda de que ya se salvó La tradición en muchos lados es celebrar una misa de los ángeles por celebrar que ahora está en medio de los ángeles en la gloria de Dios Y es para el consuelo de la familia saber que, pues no tenemos Estamos tristes por la pérdida Pero de su perspectiva debemos de ser gozosos realmente porque escapó fácil No tuvo que pasar por tantas pruebas y su salvación es segura Pero normalmente Cuando bautizamos un niño no esperamos que muera antes de su tiempo Y en realidad la meta es de tomar esta semilla de gracia y hacerla crecer No debemos de esperar pecar Esa es una tragedia de que manchamos la vestidura blanca Entonces en el bautismo hay mucho simbolismo que nos habla de eso Vestimos al niño en blanco Y decimos Damos una exhortación Diciendo Mantén Manténla sin mancha Hasta las bodas celestiales Para que puedas salir al encuentro del esposo Que hermoso Y también con la luz La vela encendida De que la luz de la gracia debe de alumbrar el mundo Y debe de ir creciendo ¿Ha pasado eso que alguien ha logrado? Sí En el caso de la Santísima Virgen Pues bueno Ella no necesitó el bautismo porque nació sin pecado Pero los teólogos nos enseñan de que en ella la gracia que recibió tan grande que era de ser escogido para ser madre de Dios y tener su concepción renaculada pero su gracia fue creciendo por toda su vida multiplicándose por eso puede decir que la Santísima Virgen tenía más méritos más santidad que todos los demás santos juntos ¿ok? de todo tiempo y cuando bautizamos a un niño estamos esperando eso ¿ok? por eso es tan importante entender lo que hace porque los papás están comprometiendo para su hijo ¿ok? porque él no puede consentir a los deberes que toma a través de su bautismo los papás están diciendo nosotros con la ayuda de los padrinos nos encargamos de preparar a este niño para que pueda lograr esta meta para que tenga la formación de entender lo que ha recibido y conservarlo como la cosa más importante de su vida ¿y cómo hacen eso? pues por su ejemplo por proveer su formación por rezar y engendrar en él una vida espiritual y también los padrinos que son quien contestan para el niño si no han visto un bautismo tradicional preguntamos al niño diciendo su nombre pero obviamente no puede hablar entonces los padrinos contestan de su parte y esto es una indicación de la comunión de los santos somos de un equipo en este trabajo de la salvación y debemos de vernos como hermanos y compañeros y sobre todo cuando tomamos la responsabilidad de ser padrino de una persona porque Dios nos va a juzgar según como cumplimos tanto los papás como los padrinos y es algo temoroso pensar que muchos escogen padrinos porque fue mi compañero en la secundaria o es mi vecino y sin pensar si realidad puede cumplir si es buen ejemplo por eso si vienen y me preguntan es que mi hermano quiero que mi hermano sea padrino pero está nada más casado al civil les voy a decir que claro que no porque como va a formar el hijo si ni puede cumplir con lo más obvio y básico de su propia vida tienen que atender a sí mismo primero y luego tal vez puede aceptar esa responsabilidad entonces para que entendamos bien la la gravidad de lo que es el bautismo como la entrada a la vida cristiana lo que nos marca también nos confiere un carácter no como un carácter fuerte pero carácter espiritual que es el sello que designa a la persona como apto para participar en el culto divino los carácteres sacramentales son una conformación a Cristo sacerdote esto simbolizamos al final del bautismo cuando ponemos el crisma sobre la corona de su cabeza porque Cristo fue ungido por el Espíritu Santo como rey profeta y sacerdote y nosotros como bautizados participamos en esa munera triple de Cristo y en otras clases hemos platicado un poco más de eso pero no se quita nunca entonces un bautizado que se condena tendrá ese sello a su vergüenza porque será como un recuerdo de que recibió todo lo que necesitaba y no cumplió y aún si alguien renuncia a la fe católica sigue con su carácter bautismal por eso no repetimos el bautismo cuando es aún cuando es válido fuera de la iglesia por ejemplo en algunas sectas protestantes no repetimos el bautismo porque el carácter no se repite ¿ok? ¿preguntas sobre bautismo? ¿resol? ok la realidad es que no vivimos en un mundo ideal de ideas platónicas vivimos en una realidad entonces aunque el propósito es nunca perder lo que recibimos en el bautismo la mayoría si cae ok si tienen la desgracia de perder eso ok era común en el principio de entre algunos de posponer el bautismo hasta el final el famoso caso de Constantino que se bautizó al final porque pensando ok apostando soy tan débil ok si me bautizo ahora y tengo muchos años para vivir ay caray ok entonces lo pospuso para recibir eso cuando estaba a punto de morir obviamente eso no es una no es algo que queremos jugar entonces la iglesia iba entendiendo más la realidad ok y la práctica cambió porque en un tiempo por ejemplo la penitencia ok la confesión era permitido solamente en ciertas circunstancias ok una vez en tu vida puedes confesar y públicamente para pecados graves para hacer para recibir una penitencia pública ok estaba leyendo como mencioné en la misa de Don Guernsey que da explicaciones de las temporadas litúrgicas y él explica en la sección sobre la cuaresma que era tiempo para las penitencias públicas ok que la origen de la palabra narthex en inglés que decimos para el atrio del templo ok era viene de un instrumento de penitencia pública es donde daban los látigos a los pecadores en frente del templo antes de poder regresar ok porque entendían más la severidad del pecado y luego pues hubo como más como lo dijimos se relajó un poco la disciplina y la confesión se hizo más común o más posible frecuentarla ok luego fue más común también la confesión privada ok aunque muchos dicen que siempre existía para pecados no tan graves que no necesitaban una penitencia pública pero no era lo más común porque pensaban en ese tiempo de una vez confesarse en la vida si fuera necesario pero luego pues con la disminuación de penitencias públicas la confesión privada se hizo más común ok y ahora pues tenemos el deber de confesarnos una vez al año eso es como dice la ley ahora si nos encontramos en pecado mortal o en peligro de morir necesitamos confesarnos mínimo una vez al año para que podamos cumplir con el precepto pascual de comulgar también en esa temporada pero es recomendable confesarnos con mucha más frecuencia porque no sé si hay alguien aquí ha pasado de tener muchos años sin confesar y luego querer volver a confesar es difícil pensar hay estos 30 años que hice en todo ese tiempo pero si nos acostumbramos a examinar la conciencia con frecuencia y confesarnos seguido nos hace más fácil y también más provechoso porque podemos concentrar en más detalles y tener un verdadero espíritu de enmienda entonces cuando los niños se preparan para la confesión empezamos tienen que memorizar unas cosas entonces alguien quiere darme una definición del sacramento de la penitencia nadie aquí se ha confesado pues si lo has hecho debes de saber lo que es no tenga miedo ok son muchos de los elementos ok si buscamos una definición ok como hemos dicho en bueno la definición necesita incluir lo que hacemos no por confesar los pecados que el sacramento por el cual a través de la confesión de los pecados recibimos el perdón por los que hemos cometido después del bautismo ok entonces Jesús dijo a los apóstoles los pecados que perdonen serán perdonados y los que retienen serán retenidos y también les dijo que les doy las llaves del reino de los cielos ok entonces y también antes después de su resurrección antes de su servir al cielo dijo les dio el Espíritu Santo para el perdón de los pecados y entonces sabemos que encomendó a ellos y también sus sucesores este poder de remitir los pecados ok y también de retenerlos vamos a ver unos casos cuando tienen que retener los pecados y no perdonarlos ok pero penitencia la palabra penitencia que refiere principalmente primero a una virtud una virtud de enmendarnos de reconocer cuando hemos cometido un error entonces como virtud es hábito ok es hábito de reconocer las faltas y tratar de hacer una reparación y curar las heridas y las pasiones desordenadas entonces penitencia también aplica a lo que hacemos en cuaresma en adviento cuando decimos no voy a comer postre ok como una penitencia es un acto exterior para ayudarnos en la curación la sanación de heridas interiores y como sacramento está aprovechando de esa disposición y agregando que hay un poder mucho más un poder divino ok una eficacia que nuestros actos nunca podrían tener solos porque el gran problema es regresando a donde empezamos al pecado cuando cometemos un pecado si es un pecado mortal que pasa que es el efecto perder la gracia totalmente matar el alma ok entonces si el bautismo fue la solución a eso estábamos muertos para con la gracia recibimos el bautismo resucitamos con Cristo recibimos este carácter ya dijimos que no se repite el bautismo y luego pecamos y perdimos todo lo que teníamos que podemos hacer nosotros para recuperarlo no podemos repetir el bautismo es posible perdonar un pecado mortal fuera de confesión si pero con mucha dificultad no para para que sea perdonado un pecado mortal necesitas constricción perfecta ok entonces ojalá todos sepan su acto de constricción pero también hay algo que se llama atrición alguien sabe que es la diferencia contrición y atrición que es atrición es arrepentirte de tus pecados por miedo a condenarte si ok y constricción es arrepentirte pero por que has ofendido a Dios bien ok entonces si saben una fórmula más tradicional del acto de constrición y si te fijas en las palabras normalmente decimos algo como me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido porque eres infinitamente bueno porque mereces todo mi amor estamos expresando la disposición para tener constrición constrición perfecta ok pero en la realidad normalmente no alcanzamos esa perfección ese ideal tal vez hay algo de eso pero a la vez nos arrepentimos porque nos avergonzamos porque tenemos miedo del castigo que sea sobrenatural o natural ok y esos motivos no son totalmente malos por eso existe el infierno para que tengamos el miedo de él ok pero no es suficiente porque para ser hijo de Dios ok tenemos que amar a Dios y si nada más estamos temiendo el castigo entonces estamos realmente pensando más en uno mismo y Dios quiere que pensemos en él y como la fuente de bondad entonces si tienes construcción perfecta es decir que estás arrepentiendo solo porque amas a Dios y solo porque él es el bien último sin pensar en tu castigo o premio o ninguna otra circunstancia puedes tener tu pecado perdonado aún fuera del confesionario pero si lo meditas vas a darte cuenta de que es difícil tenerlo y es difícil más difícil aún tener certeza de que has alcanzado esa meta entonces si estás en el avión y va por abajo ok tu única opción si no estás en un vuelo con un sacerdote ok es tratar de tener una construcción perfecta tratar de pensar solamente en la bondad de Dios y como tan feos son tus pecados pero Dios tomando en cuenta nuestra debilidad y sabiendo que sufrimos aunque hemos sido bautizados sufrimos de los efectos del pecado original de todos modos y si pensamos en nuestro bien propio instituyó la confesión porque en la confesión Dios toma esas disposiciones buenas pero imperfectas y las perfecciona él derrama su preciosísima sangre y atravesa las palabras del sacerdote para perfeccionar lo que es deficiente en nuestras disposiciones no significa que no debemos tratar de tener eso pero no tenemos tampoco que preocuparnos si no lo hemos logrado todavía si seguimos en el proceso si estamos todavía en la lucha y no han fijado la fecha para nuestra canonización todavía bueno ahora hay cinco pasos para confesarnos bien y bueno este tema tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en las otras pláticas que interrumpimos para esta serie pero cinco pasos para una buena confesión primero examen examen de conciencia segundo favor de los pecados propósito de enmienda propósito de enmienda cuatro confesión confesión de boca y cumplir la penitencia si si entendemos eso pues tenemos un buen concepto de lo que es la confesión entonces vamos viendo esos cinco pasos examen de conciencia ok hemos hablado de lo que es la conciencia ok los que están escuchando las otras pláticas ok la conciencia como es una facultad que tenemos que aplica los principios morales lo que es abstracto a la situación actual ok y se basa en pues lo que todos tenemos por instinto un instinto natural de perseguir el bien buscar el bien y huir del mal ok haz el bien y evite el mal ok es lo más básico de la ley natural ok y la conciencia pues tiene que ser formada porque así sola si puede intuir ciertas cosas pero no va a ser muy eficaz en ayudarnos en tomar las decisiones no si han visto como se llama la película con el río en el obro penocho no ok bueno la conciencia no es eso exactamente no pero en cierto sentido funciona en una manera semejante porque si tenemos la conciencia bien formada cuando pues nos presenta una tentación sentimos o escuchamos algo en nosotros advirtiéndonos al peligro ok y a veces hay más deliberación y a veces es más instintivo pero es algo muy parecido en el ámbito espiritual de lo que pasa en el mundo material ok porque si ves si estás caminando y de repente ves un lobo ok entonces hay una reacción instintiva ok de huir ok peligro ok y ese es un instinto para la conservación de tu vida ok la conciencia debe de funcionar en una manera parecida de reconocer de esa idea esa acción es peligroso para mi bien espiritual y de alejarme o mandar que me elije de eso ok entonces la formación de la conciencia es imperativo imperativo ¿cómo formamos la conciencia? porque hay un gran error hoy en día ok de que tomando otra vez un principio válido de la importancia o autonomía de la conciencia ok porque la conciencia es la única medida que tenemos en la situación actual entonces como es un principio de teología moral de que una conciencia errónea pero cierta tienes que obedecer ¿cómo es eso? es que si estoy absolutamente cierto de que hoy no es viernes en cuaresma y cuando me sirven una hamburguesa con mucho gusto la como ok entonces bueno ese es más un caso de ignorancia pero es algo parecido ok o si más bien si toda mi vida ok me han dicho de que ya no no tenemos que hacer eso ok entonces mi conciencia ha sido formada mal ok y es convencida no tengo duda porque no no tengo razón para dudar porque todos los en que confío me han dicho lo mismo entonces tengo tengo la obligación de obedecer mi conciencia en este en esta circunstancia aun si fulanito aquí me dice no 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 es cierto no debes de comer eso pero quien es él cuando todos los demás me han dicho algo contrario entonces obedezco mi conciencia y voy a estar sin culpa realmente ok pero tenemos el deber a la vez de formar la conciencia bien ok entonces corresponde a los papás para sus hijos tanto que los papás van a tener algo de responsabilidad si los hijos crecen con una conciencia mal formada y hacen sus toman sus decisiones según eso si entonces tengan tengan cuidado ok y también tenemos un deber de pues no ser ciegos y sordos pero estar como están aquí asistiendo clases tomando en serio su su formación ok todos tenemos ese deber hasta donde se puede justificar uno diciendo no es que todos me han dicho esto por ejemplo una persona que creció en una familia rota que sus papás eran divorciados los dos y se relacionan con gente que no tiene ese valor del matrimonio como algo para toda la vida igual puede aplicar el mismo principio que aplicó usted para la sí la única diferencia es que ahí entra algo de la ley natural ok porque el adulterio va en contra de la ley natural ahora lo difícil en eso es que pues puede tener un concepto muy equivocado y tal vez sin culpa porque eso de la ¿cómo se dice? la monogamia absoluta del matrimonio no es tan clara en la ley natural porque ha habido excepciones entonces es posible que alguien tenga un concepto equivocado en eso y sí si si va a una secta donde dicen que esto es bien y confía en ese pastor predicador sus papás le han dicho eso entonces es difícil ver que tenga mucha culpa por tampoco pensar que el matrimonio es exclusivo hasta la muerte etc pero si se trata de algo que es más claro en la ley natural ¿no? de homicidio es que me dijo que está bien no la ley natural está activa ¿no? y puede haber una disminuación de su culpa pero no totalmente San Pablo habla de eso en Romanos cuando habla de pues tenía la ley de Dios escrita en sus corazones entonces cuando cambiaron sus relaciones sexuales para algo corrompido entonces de todos modos tenían culpa por eso porque debían haber sabido o sea de alguna manera la conciencia está subordinada a la ley natural sí definitivamente podemos dañar la facultad de escuchar la conciencia y que para la facultad de la conciencia de de percibir todas las implicaciones de la ley natural y eso es otra cosa porque hay que considerar examinarse si las conciencias de sus niños han sido lastimados por lo que ven en la tele las amistades que tienen ok hay que tener mucho cuidado en este mundo porque puede enfermarse la conciencia ok bueno y realmente el examen de conciencia es algo que debemos hacer todos los días si estamos tomando en serio nuestra vida espiritual necesitamos dedicar un poquito del tiempo cada día para revisar el día y decir en que falle hoy que hubiera podido mejorar segundo dolor de los pecados ok entonces cuando examinamos la conciencia no basta ok decir que pues tengo que confesar eso porque mi mamá me lo dijo ok podemos empezar allí pero tenemos que personalizarlo más porque tenemos que entender como es mal ok tenemos que ver sus efectos entender de que sacrificamos la vida sobrenatural cuando pecamos de que hacemos daño a toda la sociedad todo el mundo no existe ningún pecado que es totalmente privado porque estamos todos somos vinculados en el cuerpo de Cristo y cuando tú pecas me afectas aunque no entendemos realmente ahora luego entenderemos eso será el juicio final ok entonces también necesitamos entender que aún por el pecado más mínimo rendimos servicio a Satanás ok él es el príncipe de la mentira ok él es quien está el enemigo de Dios principal ok y él y todos sus demonios están tratando de pues ganar más almas para su equipo y cada pecado contribuye no no vamos a si estamos jugando ok un deporte ok no vamos y realmente queremos ganar no imaginamos un partido de fútbol y realmente queremos ganar pero también pienso pues nunca he sentido lo que es meter un gol sería mucho más fácil meter un gol en mi gol ok que pasa que afecta no pues prejudica todo mi equipo porque quien sabe si lo vamos a recuperar ok y debemos de pensar en eso cuando pecamos y esto es el dolor de los pecados dolor de los pecados tiene que ser también por motivo sobrenatural no totalmente todo el tiempo pueden entrar otros motivos ok pero si vas a confesar de que existe X y tu único motivo es pues me avergoncé delante de mis amigos o no sé entonces eso no basta para hacer una buena confesión tiene que entrar ok algo de que hablamos aquí ok por la bondad de Dios por el castigo ok y por abajo de eso son motivos puramente mundanos padre si alguien tiene la conciencia ya muy como explicaba usted por el pecado o sea hay forma de que pueda regresar a escucharla o que vuelva a hacer como antes de que antes de de como de de tener conciencia no pierde la capacidad como de escuchar su conciencia por tanto pecado si puede regresar ah si también ok entonces si por mucho pecado entonces silenciamos la voz de la conciencia ok entonces los que pecan suelen pecar más no es adictivo ok pero la gracia es el remedio entonces entre más tiempo vivimos en gracia vamos a ir como reanimando la la conciencia y los que tienen más gracia tienen conciencias más sensibles no no sé si les ha tocado por ejemplo estar en la fila para confesión después de una religiosa y ella tarda mucho yo me acuerdo en la en la prepa en una escuela católica que siempre tratamos de ganar la hermana que se confesaba al mismo día porque ella tarda mucho y sabemos que ella se confesaba todas las semanas que mala hermana es pero no es así realmente dicen que madre Teresa y Juan Pablo segundo también se confesaban todas las semanas porque cuando amamos Dios más las imperfecciones más pequeñas también nos 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 duelen nos afectan y alguien que está como apenas está escapando del pecado mortal entonces no va a tener tanta conciencia de pecados más más pequeños pero alguien que está buscando la perfección pues la diferencia entre la persona que ha cometido un pecado venial si pensamos en Santa Teresita que su confesor dijo que nunca cometió ningún pecado mortal y Dios y su perfección pues es un abismo infinito entonces si siempre hay más y no tiene sentido realmente si vamos al confesionario y decimos padre no sé qué decir más probablemente a medida que seas como la segunda Virgen María más probablemente no has hecho tu tarea no has examinado bien tu conciencia hay otras cosas si tuviéramos más tiempo o tal vez en la otra clase vamos a platicarlo más podemos exagerarlo también y tener una conciencia que es escrupulosa pero eso no es de ser muy 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 sensible escrupulosidad es encontrar pecado donde no hay pecado es una conciencia errónea que muchas veces se confunde con una conciencia muy buena excelente porque está tratando de confesar todo pero es errónea realmente ok para terminar con eso el propósito de enmienda significa que después de sentir el dolor de los pecados de hecho realmente eso es parte del dolor de los pecados porque es natural si sentimos dolor pues vamos a querer quitarnos la causa del dolor de ese dolor ok si estamos enfermos vamos a querer tomar la medicina y si faltamos el propósito de de enmienda es es una de las razones más comunes por tener que negar la de retener los pecados como dice el señor de negar la absolución porque no tiene mucho sentido porque si vas al doctor o médico y dices yo tengo esta enfermedad ok entonces receta tal medicina y en dos semanas regresas y le dices pues sigo con esta enfermedad ah no te sirvió la medicina no 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 tomé pero sigo enfermo ok ok entonces si no si realmente no tomamos los medios no es no es sincero ese dolor ok y esto es de incluye alejarnos de las ocasiones de pecado y debemos de mencionar también de que este propósito tiene que tener dos aspectos ok tiene que ser firme y concreto ok también habla de su alcance pues tiene que ser universal relacionado a los pecados mortales entonces alejarnos de las ocasiones de pecado pues si si confiesas que seguido te emborrachas ok voy a preguntar ok que si este es un hábito ok cuantas botellas de tequila tienes en tu casa ok porque si no si reconoces que tienes un problema pero vives con como la fuente de tu problema la causa de tu problema a la mano sin hacer nada ok es ridículo hablar de arrepentimiento ok tienes que hacer lo que es factible realístico para mostrar ok de que quieres solucionar el problema y el remedio tiene que ser condicionado a la gravidad del pecado y la frecuencia ok porque no me acuerdo quien fue que lo dijo pero hay un dicho que va a algo así que es un idiota que espera diferentes resultados por hacer la misma cosa ok entonces si te confiesas y dice y el confesor te pregunta ok muy bien que estás confesando eso ahora que vas a hacer no lo voy a hacer no voy a pecar no voy a volver a hacerlo ok pero como que vas a hacer ok y aquí entramos en firme y concreto firme es que pues realmente vas a hacerlo y una prueba muy buena que escuché ok de ese propósito firme ok es que en el momento que porque la gracia que recibimos en una confesión va como disminuendo debilitándose en cuanto salgamos del confesionario esa es la realidad por tanto que hay en el mundo pero un teólogo dice en el momento de salir del confesionario si te presenta la misma tentación que ocasionó el pecado que acabas de confesar la rechazaría y si no puedes decir que sí definitivamente entonces es durable que tu propósito realmente es firme es otra cosa si te das cuenta de que pues he estado luchando contra esto por mucho tiempo y va a ser difícil no caer por mucho tiempo eso es ser realístico pero en el momento ok de que salgas del confesionario si te presenta eso pues como vas a reaccionar y concreto es de proponer algo real no de no simplemente hablar de abstracción ok universal ok tenemos que estar arrepentidos por todos los pecados mortales porque todos son ofensas contra Dios y si dices que estoy arrepentido de que mentí pero no estoy arrepentido por vivir en amaciato porque no voy a dejar mi novia entonces realmente no estás arrepentido por ninguno porque no queremos decir recuerda que el motivo principal es porque Dios es infinitamente bueno me merece todo el amor entonces como vamos a decir que te amo y te ofendo al mismo tiempo no bueno luego pregunta ¿dónde está el propósito de mientras cuando hay que devolver no más es ofesar por ejemplo el caso del robo el caso de ofender a la persona no es no más hablarlo sino que también hay que refruir esa buena muy bien buen punto y también aquí entra la disposición de hacer la reparación para ciertos ciertos pecados el robo es uno no puedes arrepentir por un robo sin por lo menos tener la intención de devolver la cosa si dañas la reputación de otra persona queda en justicia un deber de reparar ese daño entonces tenemos que hacer lo que la justicia nos manda hacer a veces tenemos que hacerlo antes de recibir la absolución dependiendo de la gravidad y el escándalo público y otras veces es suficiente decir prometer al confesor que si tengo la intención pero igual con la penitencia si vuelves a hacer lo mismo y el confesor pregunta y si cumpliste con esto y dices que no pues como como te voy a absolver otra vez sin haberlo hecho antes porque ahora tu palabra no es confiable confesión de boca es que tenemos que pronunciar las palabras aquí entra lo que dicen los protestantes yo confieso directamente con Dios bueno pero no es suficiente normalmente aparte de eso confesión perfecta y porque pues Dios siempre es así siempre trabaja obra a través de intermedios y una cosa para considerar nadie quiere confesar sus pecados a otra persona naturalmente ok está vergonzoso no es pero cuando pecamos escogimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios ahora la prueba de la sinceridad de nuestro arrepentimiento es someternos a esto no de hacer lo que no queremos hacer porque Dios lo manda si obviamente hay excepciones si una persona no puede hablar si es mudo entonces puede confesar por escribir o por señas pero tiene que ser normalmente por boca expresado ok entonces la opción de escribirlo no es para todos es solamente cuando hay un impedimento o a veces cuando la persona está tan enfermo pues se quita eso y damos la absolución nada más cuando expresa aún por abrir sus ojos o apretar la mano no alguna expresión de arrepentimiento ok tiene tiene que ser presencial también entonces hay una presencia moral no puedes confesarte por Skype o Whatsapp ok tiene que ser en la presencia del confesor y hay discusiones no de que tan que vale y la situación que discuten es y eso si sucede con niños por ejemplo que termina de decir sus pecados y se van y no esperan la absolución no les vale o no y si si la doy rápido no casi todos dicen que pues está todavía en una presencia moral pero no no puedo mandar mi absolución a mis paisanos en los Estados Unidos ok y cumplir la penitencia ok finalmente ok la teoría hay que entender aquí que eso no afecta el cumplimiento de la penitencia no afecta la absolución la validez de la absolución en sí ok porque si sucede que olvidamos por ejemplo ok lo que importa es en el momento de recibir la absolución del sacerdote si tienes la intención de cumplir porque esto es la medicina realmente ok y empezamos hablando de la virtud de penitencia como algo que podemos hacer por nuestra cuenta y que si tiene valor pero la penitencia sacramental ok es como como lo explico hace acrecentar muchísimo el poder y valor de de la penitencia entonces algo que hacemos solo por nuestra cuenta tiene X valor pero si hacemos lo mismo porque lo recibimos en confesión como penitencia su valor es mucho mucho más y valor para que para quitarnos los afectos que quedan del pecado la pena temporal también sirve para pues sanar las disposiciones heridas lastimadas interiores que tenemos pero principalmente el propósito de la penitencia es de pagar parte de la deuda que vamos a tener que pagar luego en el purgatorio entonces les conviene no quieren olvidar la penitencia porque estás despreciando algo increíble el valor que tiene y si no lo hacemos también puede ser una indicación de falta de disposición y otra vez si lo haces seguido y regresas a confesar lo mismo puede ser hasta una razón para negar la absolución hasta que cumplas con la penitencia ¿ok? ¿preguntas? ¿preguntas? decía que nuestra Teresa se me va a conversar cada semana y principalmente Teresa que dice que no tenía ningún pecado bueno que se comentó nunca le dio pecados mortales ¿se puede llegar alguien al confesionario y decir pecado veniales y bueno obviamente si dice pecado veniales no traer a absolución porque no es necesario pero puedes hacer eso de todas maneras si si entonces y es recomendable incluso confesionario a ciertas veniales incluso si si es tenemos que confesar cuando tenemos pecados mortales porque es la única manera confiable de tenerlos perdonados pero es recomendable también confesar los pecados veniales siempre cuando tengamos dolor del pecado el propósito de enmienda eso es algo que muchos olvidan porque es muy común que personas tienen su lista cada vez que me confieso digo las mismas cosas bla 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 y lo sé por memoria y puedo confesarme dormido pero hay poco provecho hay poco provecho de eso porque sin esas disposiciones entonces puede ser hasta durable la validez de la confesión pero podemos sacar más o menos provecho de cada confesión según la sinceridad y intensidad de las disposiciones entonces cuando estamos restaurados a gracia después de un pecado mortal y una buena confesión podemos recuperar la misma el mismo nivel de gracia que teníamos o podemos recuperar menos o podemos recuperar más según la sinceridad de la constrición que tenemos también basta para una confesión devocional ok solo asegurando que no estás dudando la validez de las confesiones anteriores de confesar algo ya confesado si todavía tenemos dolor del pecado propósito de no volver a hacerlo podemos es materia suficiente ok de confesar un pecado vinial que existe hace muchos muchos años hay un buen libro Que es Progreso espiritual A través de confesión frecuente Y hablo de eso Porque no tienes Deber de confesar todos los pecados Veniales Es más provechoso normalmente Escoger uno o dos Pero concentrándote en tener Verdaderamente Esas disposiciones Y cuando vences Uno de ellos Pasas al siguiente ¿La gracia santificante Entra después de confesarte O tiene que titular uno para No, por el hecho de recibir La absolución Viene gracia santificante Muy bien Cuando se pierde la gracia Y se hacen actos de Encargar o cosas así ¿Qué efecto tienen para las personas? Pues Ya no hay posibilidad de merecer No estando en En gracia Entonces nuestros buenos actos Fuera del estado de gracia Según San Agustín Por ejemplo Pueden ganarnos Pues la Una El visto bueno de Dios ¿No? Para que nos conceda la gracia De convertir De regresar a gracia Pero Pero Esos actos No van a retener Su valor Que tendrían Estando en En el estado de gracia ¿No? Entonces los Los Filántropos ¿No? Que hacen muchas cosas buenas Pero viven una vida Muy pecaminosa En realidad No les va a valer nada ¿Y por ejemplo Una persona que Hace Todos los Depresos En su rosario Todos los días Pero Vive un pecado Porque Su Confesor O Parroquia La 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 Informó Cuando La Está Llevando A Un En 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 Pues Recuerda Que No No Podemos Estar En Pecado Mortal Por Accidente ¿No? Entonces Si alguien Por ejemplo Está Siguiendo Los Consejos De Un Pastor Equivocado ¿No? Y De Buena Intención Piensa Que Está Bien Entonces Puede Ser Que Está De todos Modos En Gracia ¿No? Pero Si Hablamos De Una Persona Que Pues No Puede Superar El Pecado Y Está En Gracia Y Luego Por Mucho Tiempo No Pero Está Fiel A Su Rosario ¿Ok? Eso Si Tiene Valor No Tiene El Mismo Valor Que Tendría Si Estuviera En Gracia ¿No? Porque Tendría Mérito Pero Tenemos Que Creer Que Dios Y Nuestro Señor Están Escuchando Eso Y Van A Recibir La Gracia De Arrepentir Antes De Morir Por Su Fidelidad A Esa Devoción Es Una De Las Promesas De Rezar El Rosario Y Llegar El Escapulario No Que No Van A Perecer Sin La Gracia De Dios Pero Siempre Tiene Mucho Más Valor Cuando Podemos Mercer Ok Muy Bien Gloria Padre Y Hijo Y Espíritu Santo Maria Madre Gracia Madre Misericordia Amén Muchas Gracias Gracias.